Doy gracias al Eterno por esta magnífica oportunidad que me permite compartir con ustedes. Espero que hayan pasado. Saludos. Doy gracias a un rosh Hashanah maravilloso, extraordinario. Y doy gracias al Eterno porque nos ha mantenido con vida, nos ha guardado. Bueno, estamos en estos 10 días tan importantes que van de Rosh Hashanah a Yom Kippur. Y quiero hablarles de un tema que cae dentro de la dimensión ética. ¿Es posible olvidar un daño recibido? ¿Es permitido, bíblicamente hablando, es permitido olvidar algún daño recibido? Bueno, la Torah nos enseña a no guardar resentimientos. Nuestro Santo Maestro nos pide que perdonemos de corazón, que perdonemos de corazón a todo aquel que nos haya ofendido. Y de hecho, cuando vamos a dormir, a descansar, no solo recitamos el Shema, recordamos el Salmo 91, sino que hay una declaración que hacemos en nuestro interior, ese perdono y disculpo a toda persona que me haya causado dolor o daño y que nadie supra por mi causa. Todos los días, a la hora de acostarnos, hacemos esa tefilah. Es decir, si eso es así, por ejemplo, ¿por qué la Torah nos pide que no olvidemos lo que nos hizo Amalek? ¿Por qué entonces recordamos el holocausto? ¿Por qué no debemos dejar de recordarlo? Hoy, mis amigos, 7 de octubre, estamos en el primer aniversario del ataque terrorista contra nuestro pueblo. 1.400 muertos, salvajemente muertos, niños decapitados, hechos pedazos, mujeres, ancianos, más de 240 secuestrados, de los cuales todavía posiblemente queden con vida alrededor de 101 de ellos. O sea, ¿vamos a olvidarlo o vamos a recordarlo? El tema del perdón y el olvido es uno de los desafíos éticos más grandes que tú podrías enfrentar, que cualquiera de nosotros podría enfrentar. Incluso toda la comunidad, todos los seres humanos. Y este es un tema que se encuentra en toda la Torah, todos los profetas, en la enseñanza de nuestro santo maestro, en la enseñanza de los sabios talmúdicos, prácticamente en todos estos textos sagrados. Se nos habla de este tema. Y mientras que, por un lado, la Torah y la tradición judía nos enseña a perdonar, también nos enseña a recordar ciertos sagravios, como lo que nos hizo Amalé. Moses y Rebén nos tomaban mucho cuidado de transmitirnos esa orden de Hashem, no de Moisés. Moisés fue el intermediario. La orden vino de Hashem. Nunca olvides lo que te hizo Amalé. Entonces, esta aparente contradicción es una reflexión ética de cuándo es necesario recordar y cuándo es más valioso perdonar y olvidar. En la Torah, por ejemplo, Moses Rabenu nos dice, no guardes rencor. No guardes rencor. Y Rabino Shaul nos habla de esto. Es la misma línea de pensamiento. Dice, enojaos, sí, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no dejes pasar un día sin arreglar las cosas que te causaron ese enojo. Porque uno, claro, uno no está carente del sentido de indignación frente a la injusticia. Pero, sin embargo, no podemos guardar eso allá adentro. La Torah dice claramente, no guardarás, no te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y esto rechaza cualquier idea de venganza, de resentimiento, de raíz de amargura. Esa es la importancia del perdón. Es un mandato ético, esencial, para cualquier relación humana. Padre, hijo, esposo, esposa, miembros de la comunidad, vecinos, miembros de una organización. O sea, el rencor, el odio, el resentimiento, las raíces de amargura, no sólo toxifican, no sólo dañan, no sólo enferman y corrompen la relación entre las personas, sino que va mucho más allá que eso, nos afecta a nosotros mismos primero que a los demás. Afecta tu espiritualidad personal. Desvía tu corazón de los principios básicos del amor, de la bondad, de la misericordia, que es precisamente los grandes valores éticos que Hashem quiere que tú y yo podamos cultivar. Sin embargo, en un punto específico de la Torah, Moshe Rabenu, léete el capítulo 25 de Barín, ahí está. Moshe Rabenu nos recuerda de parte de Hashem que no debemos olvidar lo que nos hizo Amalek cuando salimos de Egipto. Acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando salías de Egipto. Y añade, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. Dice, no lo olvides. No olvides lo que te hizo Amalek. O sea, aquí está clarísimo, ¿no? La Torah es un mandamiento de la Torah. Recordar el daño sufrido por Amalek. Y es dentro de este contexto que, entonces, pues, uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué debemos recordar algunos agravios que nos hayan hecho, en este caso, corporativamente, lo que hizo Amalek a nuestro pueblo? Amalek a nuestro pueblo, mientras que, en otros casos, se nos instruye a liberarnos, a sanarnos, a no guardar rencor. Bueno, este es el tema que quiero compartir contigo en este Shur. Por esta tremenda, aparente disonancia, aparente contradicción entre, por un lado, recordar el daño que me hicieron, y por otro lado, olvidar. En el caso de Amalek, no es simplemente una invitación al odio. No, no, no es eso. Es una advertencia contra el olvido de la injusticia. De eso se trata. Sí, cuando la Torah nos dice, no te olvides de lo que te hizo Amalek, no es para despertar en nosotros resentimientos de ira, resentimientos de venganza. No, no. Es para que no caigamos en el error del olvido de la injusticia. ¿Por qué? Porque Amalek representa más que un enemigo físico. Amalek ya desapareció físicamente. Su espíritu no. Su espíritu sigue vivo entre nosotros. Lo vemos por donde quiera que miremos. Lo vemos. Amalek representa más que un enemigo físico. Se convierte en el archienemigo del mal. Se convierte en el símbolo del archienemigo del mal. Es decir, históricamente hablando, Amalek, históricamente hablando, con su ejército iba en la retaguardia de Israel. Y a los ancianos, a los más débiles, a los que iban rezagados en el camino, a esos les daba el golpe mortal. Es decir, a los más vulnerables. Buscó destruirnos sin motivo alguno. No había razón. No le dimos ninguna razón. No fueron provocados. Amalek nunca fue provocado. Ni su ejército fue provocado contra nosotros. Entonces, recordar a Amalek no significa que la Torá nos esté diciendo, oye, usted tiene que ser rencoroso, tiene que ser vengativo, tiene que tener raíces de resentimiento contra Amalek. No, no. Recordar a Amalek para permanecer vigilantes ante la injusticia. Para permanecer vigilantes ante el mal. Para evitar que vuelva a repetirse. Y este concepto, este mismo concepto de Amalek, es lo que explica por qué recordamos el holocausto, la Shoah, los seis millones de los hijos nuestros, casi dos millones de niños menores de 12 años, que exterminó el nacionalsocialismo alemán en la Segunda Guerra Mundial, junto con otros miles y miles y millones más. Simplemente porque, según esa ideología del mal, la raza aria tenía que superar al resto. Entonces, tenemos que recordar eso. Es doloroso recordar este capítulo terrible, macabro, demoníaco, oscuro de nuestra historia. Sin embargo, recordar el holocausto es vital, fundamental, para que tragedias similares no vuelvan a ocurrir en la historia humana. Porque el recuerdo nos lleva a la acción, a trabajar por la justicia, a trabajar por la verdad, a trabajar por el bien de todos. En ese contexto, viene a mi mente, por ejemplo, las palabras de nuestro Ribi cuando dice, Si ustedes no perdonan de corazón a los hombres sus ofensas, tampoco perdonarán vuestras ofensas. Es tremendo. El perdón está relacionado íntimamente, no solo en una relación horizontal entre el hombre y su vecino, entre nosotros mismos, sino también en una relación vertical. Si no le perdonas a los hombres sus ofensas, es una relación horizontal. Tampoco vuestro padre, ¿sí? Esa es la relación vertical, la relación del ser humano con Hashem. Entonces, perdonar no es una opción. Perdonar no es un sentimiento, no es que cuando lo sienta, voy a perdonar. Es un mandato, es una misba, es una ordenanza, una condición, incluso, según el Ribi, para nosotros mismos recibir el perdón de Hashem. Si ustedes no le perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco Hashem, no va a perdonar las ofensas suyas. Es decir, liberar el espíritu, eso es lo que está buscando el Ribi, liberar el espíritu. Pero, no olvidemos, ese es un hecho, pero el Ribi menciona otro hecho, ¿sí? El Ribi nos dice, sean prudentes como serpientes, sean sencillos como palomas, porque ustedes están como corderos rodeados de lobos. Están como corderos rodeados de lobos. Es decir, cuando tú estás como un cordero rodeado de lobos, tienes que ser astuto como la serpiente y al mismo tiempo sencillo como una paloma. Es decir, el Ribi nos está diciendo que el perdón no implica la ignorancia de la injusticia, sino el perdón es una actitud que envuelve un compromiso con la paz, que envuelve un compromiso con la bondad, con la misericordia, pero es un acto de sabiduría que coloca éticamente en la balanza estas dos ideas, de tal manera que tú puedas ser una persona que perdona, un hombre que perdona, una mujer que perdona, sin aceptar ser vulnerable a futuros abusos. De eso se trata, ese es el equilibrio ético que tenemos que tener entre perdón y justicia. Por ejemplo, en Pirkei Abot hay un texto famoso que se atribuye a Gilel, el gran rabino Gilel de Babilonia, una generación antes de Yeshua. Posiblemente Yeshua conoció tanto a Gilel como a Shammai, cuando hizo su, siendo un jovencito de 12 años, estuvo en Jerusalén. Posiblemente él conoció a Shammai. Pues en todo caso, Pirkei Abot, un tratado de la Mizná, un documento judío muy importante del siglo II, siglo III, nos recuerda que uno debe ser como los discípulos de Aarón, que busca la paz, que persigue la paz, que uno debe amar a todas las criaturas y que uno como Yehudí, como justo de las naciones, como hijos de la luz, tenemos la responsabilidad de acercar a tantas personas, como sea posible, a la luz de la Torah. Y este llamado al amor, este llamado a la paz, a la no venganza, que viene rodando por toda la Escritura, nos invita a ser proactivos en el perdón, ser proactivos en la reconciliación. Pero al mismo tiempo, tenemos que verlo dentro de la complejidad de las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque tú no vives en un mundo donde solamente tú existes. Vivimos en comunidad. Y hay personas que toman decisiones en sus vidas que tienen implicaciones en las suyas, de las cuales tú no tienes control. Entonces, la complejidad de las relaciones humanas, donde hay políticos que toman decisiones que te afectan a ti, pero tú no eres responsable de esas decisiones, donde hay jefes que toman decisiones y te afectan a ti, pero tú no eres responsable de esas decisiones, etcétera, etcétera. A todos los niveles, a nivel político, a nivel financiero, a nivel diplomático, a nivel social. La complejidad de las relaciones humanas son inmensas. Son inmensas. Y en este sentido, nuestros sabios siempre nos enseñan que si una persona ofende a otra, debe buscar su perdón, debe buscar su perdón. De hecho, si después de tres intentos, así dicen nuestros sabios, si después de tres intentos de buscar la paz, si después de tres intentos de buscar la reconciliación, no se obtiene, tú quedas libre de tu obligación, pero lo intentaste. Entonces el Rabino Shaul dice, está en paz en cuanto dependa de ti con todos los hombres. En cuanto dependa de ti, porque si la otra persona no quiere la paz, tú no la puedes obligar. En cuanto dependa de ti, estate en paz con todos los hombres. Si dicen los sabios, si lo intentas tres veces y la persona no busca la reconciliación, tú estás libre de la obligación. El perdón es lo ideal. Eso es básico. El perdón es lo ideal, pero hay límites también. Hay condiciones también. Y aquí hay un punto ético de la ética judía, de la ética bíblica, que yo quiero sembrar en este siubre en tu corazón. El recuerdo, el recuerdo puede ser también visto como un acto de justicia para que no se perpetúe otra vez esa tragedia, como es el caso de Amalé, como es el caso de Los Locados. El recuerdo se convierte en un acto de justicia y todos reconocemos la tremenda tensión que existe éticamente, ¿no? Entre el perdón y el recuerdo. Hay una tensión. Vivimos en esa. Tenemos un pie parado como el violinista en el terrado, ¿no? El violinista en el terrado que tiene un pie en un lado y un pie en el otro. Hay que buscar cómo mantener ese equilibrio ético, ¿no? La relación ética, la tensión dinámica, éticamente hablando, entre el perdón, por un lado, y el recuerdo, ¿sí? ¿Y cómo se resuelve esto? Recordar siempre, recordar siempre que la memoria no es sinónimo de rencor. Guardar las memorias no es, necesariamente no es sinónimo de rencor. Es decir, en lugar de alimentar la venganza, en lugar de alimentar el odio, el recuerdo de una tragedia, de un daño recibido, puede ser un acto de justicia. Es decir, Hashem perdona a aquellos que perdonan, definitivamente. El Ribi lo dijo. Si no perdonaría a los hombres sus ofensas, tampoco Hashem te va a perdonar las tuyas. Pero, importante, importante, no a quienes permiten que la injusticia quede impone. Eso es otra cosa. es el otro lado de la moneda. Y es por eso que quiero que nunca olvides eso. Recordar, recordar, una tragedia es una forma de hacer justicia. es un compromiso de enseñarle a las nuevas generaciones que no debemos dejar que el mal sea olvidado y que se perpetúe nuevamente. Por supuesto, la compasión, la bondad, la misericordia, el perdón, son virtudes extraordinarias. Está escrito así en todos nuestros libros sagrados. Sin embargo, no siempre implica el olvido absoluto de las ofensas que tú hayas recibido o que como pueblo hayamos recibido. Hay momentos en que recordar es necesario para mantener la justicia. Hay momentos cuando traer a la memoria lo que nos ocurrió, la tragedia que nos ocurrió. Es una manera de evitar que se vuelva a repetir ese mal. Y es en ese sentido que nosotros, los yehudim, los judíos, no recordamos a Malet por venganza, no recordamos a Malet por odio, sino por un sentido profundo de justicia y de protección, de autoprotección. Sí, podemos recordar, éticamente hablando, está permitido recordar tragedias como la del holocausto. No como un acto de rencor, de venganza, de resentimiento, ya hemos sido sanados de eso. Pero es un compromiso ético de no permitir que eso vuelva a suceder otra vez. Eso es exactamente, mis amigos, lo que hoy, 7 de octubre, estamos cumpliendo el primer aniversario del ataque terrorista de jamás contra nuestro pueblo. Un pueblo que dormía tranquilo en sus kibbutz, niños que dormían en sus camitas, jóvenes que estaban despertando de un sueño luego de una noche que ellos consideraron festiva para ellos. Y, por tanto, esta tragedia no la podemos olvidar. Podemos perdonar de corazón, pero el recuerdo nos mantiene alertas. El recuerdo, la memoria, nos mantiene comprometidos para que eso no se vuelva a repetir. las memorias, los recuerdos nos tienen comprometidos con la justicia, nos tienen comprometidos con la paz. Y esto aplica en todos los niveles, incluso en las tragedias de la violencia doméstica. Es una realidad difícil, es una realidad dolorosa, a menudo silenciada. El tema de la violencia doméstica es fuerte en cualquier país del mundo, en América Latina, adquiere tal vez tonos mucho mayores por razones culturales y otras razones. Pero sabemos que el hogar debe ser un refugio, debe ser un remanso de paz, debe ser un remanso de amor. El hogar, tu casa, tu hogar, tu familia, debe ser un ambiente de amor, de paz para ti, de seguridad para ti. Y lamentablemente para muchos especialmente mujeres, ese espacio se convierte en un infierno, se convierte en un torbellino de miedo, de sufrimiento. Y yo pienso que este es un momento y el contexto lo justifica, una tremenda, magnífica oportunidad para reflexionar sobre cómo después de haber sufrido dolor, daño, violencia, nosotros podemos encontrar el equilibrio entre perdonar por un lado más protegernos por el otro. Sanar tus heridas por un lado y evitar que te vuelvan a herir por el otro cuando eso dependa de ti. Porque sí, claro, podemos perdonar, pero nunca debemos olvidar la importancia de tu propia seguridad, de la propia seguridad de tus hijos, de tu propio bienestar y del bienestar de tus hijos. Y la Torah nos enseña esa gran lección. Es cierto, en Vayikra capítulo 19 se nos dice, no te vengarás, no guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, tú vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. El perdón es un principio fundamental, fundamental. Es no cuestión de la palabra. Pero, ¿qué significa eso? Dentro de una relación matrimonial o dentro de una relación familiar donde la violencia, donde el abuso, donde los golpes, donde los maltratos psicológicos, donde las aflicciones tanto emocionales como físicas son una realidad. ¿Cómo perdonar sin perder de vista el valor de tu propia seguridad, de tu propia protección y la de tus hijos? Pero lo primero es esencial entender que el perdón no es sinónimo de olvidar o permitir que sigan repitiéndose esos mismos patrones de comportamientos dañinos que se vuelven circulares. Si te di un golpe hoy, perdóname, no sabía lo que hacía, me había dado unos tragos y a la semana que viene otro golpe más, posiblemente más fuerte. Perdonar mis amigos, mis hermanas, es un acto de liberación emocional. es una forma de evitar que el rencor y el resentimiento consuma tu corazón porque cuando tú perdonas el que más se beneficia no es el agresor, eres tú mismo, eres tú misma, eres sanada de ese peso del resentimiento. Es decir, es un acto de liberación que tú experimentas, pero mucha atención, el perdón no implica volver al lugar donde te golpean, el perdón no es permitir que alguien continúe haciéndote daño. Y es aquí donde la Torah nos enseña a recordar. ¿Sí? Aquí es donde la Torah dice acuérdate lo que te hizo Amalek. ¿Por qué? Porque recordar en ese sentido se transforma en un acto de justicia, se transforma para ti en un recinto, sagrado recinto de tu propia protección. Y así como no olvidamos aquellos que Amalek atacó que eran los más vulnerables, tampoco debemos olvidar los actos de quienes han abusado, han abusado de tu confianza, han abusado de tu amor, el abuso físico, el abuso emocional, el abuso psicológico, en una relación, no se puede seguir ignorando, no se puede minimizar, no puede seguir guardando silencio. y es por eso que recordar lo sucedido no lo mires como un acto de odio, es una herramienta de protección, es una, es una, es poner un cerco de protección contra tu propia seguridad y la seguridad de tus hijos, porque cuando cuando recordamos estamos asegurando en ese contexto, cuando recordamos en ese contexto, no con odio, no con resentimiento, como acto de justicia, cuando recordamos así, nos aseguramos de que no vamos a permitir que ese abuso continúe, que ese abuso se vuelva repetitivo constantemente, es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad mujer, especialmente, como ser humano, protegerte y proteger a aquellos que dependen de ti, que son tus propios hijos, Matiahu capítulo 6 es cierto, ahí lo dice, si usted no perdona a los hombres sus ofensas, tampoco a Shem, te va a perdonar las tuyas, es un acto de gracia, pero el propio Yeshua dice, sean prudentes, un momento, sean prudentes, ese es el otro lado de la balanza, para mantener ese equilibrio ético entre la tensión que resulta entre perdonar y no permitir seguir siendo abusados, seamos prudentes como la serpiente, dice el Rivi, aunque sencillos como Paloma, pero prudentes, prudentes como la serpiente, sea un consejo vital para cualquiera que haya sufrido violencia doméstica o que estés expuesto a violencia doméstica, por un lado debemos ser compasivos, por otro lado, tienes que ser prudentes, tienes que tener, no podemos permitir que el perdón te lleve a una situación donde se arriesga tu propia vida, donde se arriesga la vida de tus hijos, a una situación peligrosa, tenemos que usar la prudencia en ese contexto, es decir, reconocer, ¿qué es lo que significa sean prudentes como serpientes? Lo que el Rivi nos está diciendo, oye, sé sabio para reconocer cuando una relación ha cruzado límites que ya no pueden ser tolerados, no pueden ser tolerados, significa, oye, busca ayuda, no guarda el silencio, busca ayuda, encuentra apoyo, eso es necesario para garantizar tu propia integridad, tanto emocional, mental, espiritual, como física, porque el amor y la paz que deseamos en nuestras relaciones deben comenzar por el amor con nosotros mismos, ama a tu prójimo como a ti mismo, no podemos amar a los demás si no somos capaces de amarnos a nosotros mismos, de protegernos a nosotros mismos, alejarnos de toda situación que te causa dolor y daño, alejarte de esa situación, y a veces significa, pues, apartarnos de aquello que nos está causando daño, sí, ser amantes de la paz, ser hijos de la paz, como Aarón, como dice, como dice, decía Rabino Gilel, no implica que tú tienes que quedarte en un lugar tóxico, que tú tienes que quedarte en un lugar donde recibes golpes y abusos todos los días, sino tomar decisiones, aunque sean difíciles, tomar decisiones para tú crear un espacio donde tú puedas asegurar la protección para ti, para tus hijos, donde tú puedas prosperar, donde tú puedas comenzar otra vez. simplemente, desde el punto de vista de la ética de la Torah, no podemos permitir que la justicia quede impune, se trata de eso, es nuestra responsabilidad como humano, tanto como sea posible, no permitir que la injusticia quede impune, y eso es exactamente el tema que está en la mesa. Si una persona ha dañado a otra, es esencial que esa persona rinda cuenta por sus acciones, y en muchos casos, pues, y en el caso familiar, busca ayuda, necesitas ayuda legal posiblemente, acudir a las autoridades, buscar apoyo comunitario, llamar a tu líder espiritual, compartir lo que te está pasando, asegurar que el abusador entienda que sus actos tienen consecuencias, y que deberá pagar por eso. Ese es el tremendo equilibrio que tenemos que buscar entre perdón y justicia. La línea divisoria es muy finita, yo no entiendo eso, es una línea divisoria muy finita, pero hay que buscar ese equilibrio entre perdón por un lado y justicia por el otro. O sea, no se trata de vengarse, no se trata de tener un corazón lleno de resentimientos, pero tampoco permitir que el abuso continúe sin consecuencias. Y en ese sentido tenemos que recordar que el perdón es para tu sanidad emocional, para tu liberación espiritual, pero también para que exista la justicia, para que exista la protección, porque se trata en ocasiones de tu propia supervivencia física, emocional, mental y la de tus hijos. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que tenemos que ser cuidadosos de no tener relaciones abusivas, no mantener relaciones abusivas, tóxicas totalmente. Y perdonar, recuerda, es liberarte del terror, pero tú tienes que establecer límites claritos, clarísimos, para evitar que el abuso continúe, que la violencia continúe. Tú no estás solo, tú no estás sola en este camino. Tenemos comunidades, tenemos asesores, tenemos organizaciones, tenemos personas dispuestas a ayudarte a salir de una situación donde tu propia vida corre peligro. Y esto de buscar ayuda, especialmente la mujer, se da más en la mujer que en el hombre, la mujer es más abusada, que el hombre, obviamente, por razones obvias, auto-evidente, pero quiero decirles algo a todas las mujeres que me están escuchando, que posiblemente alguna esté sufriendo eso. El acto de pedir ayuda no es una expresión de debilidad, todo lo contrario, de sabiduría, de fortaleza. ¿Sí? Protege tu bienestar, es un mandamiento de la Torah, la Torah, el Código Real, la Mizná, el Talmud, los Midrashin, todos, absolutamente todos nuestros sabios, nos enseñan que la vida y la dignidad humana no son negociables, son totalmente sagradas y por lo tanto se impone sobre nosotros el deber de protegerla, incluso, incluso, si eso significa tomar decisiones radicales, difíciles y dolorosas. Entonces, perdonar para sanar, pero olvidar, ¿sí? Pero olvidar, mucho cuidado, mucho cuidado. Si olvidar significa salirte de una situación donde te asegura la paz, es entendible, pero el principio fundamental es uno debe perdonar para sanar, pero no olvidar, si en ese no olvidar está tu protección y está tu seguridad. Hacernos ya oivir en paz, por supuesto, hacernos ya oivir en paz, pero el abuso no puede ser tolerado, el abuso no puede ser ignorado y es precisamente, es precisamente en este contexto que en este shiur quiero, de manera especial, recordar este primer aniversario del 7 de octubre, 365 días atrás. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia que vivió nuestro pueblo! ¡Qué vergüenza para la humanidad! ¿Hasta dónde podemos bajar los niveles de nuestra humanidad? Y en este shiur quiero rendir tributo conmemorando una fecha que ha marcado profundamente nuestras vidas y la vida de toda nuestra nación, el 7 de octubre. Una fecha que nos recuerda cuán frágil es la dignidad humana, cuán frágil es nuestra humanidad, con qué facilidad nos volvemos animales, con qué facilidad nos volvemos salvajes, cuán frágil es la paz, pero al mismo tiempo en estos 365 años, 65 días de este año, de este primer aniversario, nos demuestra la tremenda fortaleza inquebrantable de nuestro pueblo, de nuestro pueblo israelí. Y en este día yo quiero hacer memoria no solo de los hechos terribles, trágicos que vivimos, sino también de las lecciones que hemos aprendido en este año. Hemos aprendido mucho de nuestro compromiso con la esperanza, de nuestro compromiso con la auténtica paz, de nuestro compromiso con la justicia. Y como ya he enfatizado, lo he dicho a lo largo de este shiur, acuérdate de lo que hizo Amalek, así dice la Torah. Y este mandato aparentemente paradójico nos llama a recordar que el mal perpetrado contra nosotros tiene que ser recordado. no olvidar las heridas que nos han infligido, no por venganza, no por odio, no por resentimiento, sino por un acto de justicia. Y aunque la Torah dice no te vengarás, no guardarás rencor, pues oiga, hoy, en el día 7 de octubre, primer aniversario, es fundamental que entendamos que hay un equilibrio ético, que reflexionemos sobre el significado de, por un lado, recordar el daño y por el otro, no para perpetuar el odio, pero por el otro lado, tenemos que protegernos, tenemos que protegernos de que eso no se repita otra vez. Entonces, el recordatorio de lo que Amalek nos hizo no es solo no es solo una lección de la historia, se convierte en una advertencia permanente para cada una de nuestras generaciones y la nuestra es la más importante de todas porque porque es la última generación del exilio, esta es la que estamos viviendo. Amalek nos atacó por la espalda, no porque le hubiésemos provocando, lo hizo con maldad, lo hizo por resentimiento, nos golpeó y nos mató a los más vulnerables, aquellos que se habían quedado más débiles, rezagados atrás en el camino y por eso es que Amalek se convierte en un símbolo del mal, es el hachienemigo de nuestro pueblo porque representa el ataque contra la dignidad humana misma, representa el ataque contra la humanidad, pues imagínate dos boxeadores que entran al ring para pelear entre ellos, a pelear, a darse golpes uno al otro y que de pronto salga el boxeador del ring y comienza a darle puñetazos a todas las mujeres, a todos los niños, a las personas civiles que están ahí dándole golpes y golpeando y pateando a todos, ¿qué pensamos de ese hombre? ¿qué pensamos? Recordar a Amalek es un acto de justicia, no de venganza, tienes que hacer esa diferencia, es un acto de justicia, no de venganza, es decir, nos llama a estar siempre vigilantes frente al mal, proteger a los más indefensos de entre nosotros y ¿quiénes son los más indefensos en un contexto geopolítico? Los que viven en las fronteras con países que quieren nuestra destrucción, ¿quiénes son los más vulnerables en Israel? Los que viven al lado de la frontera con la franja de Gaza, los que viven al lado de la frontera con Líbano, los que viven al lado de la frontera con Jordania y un poquito más allá Irak, un poco más allá Siria e Irán. Recordar a los más vulnerables, proteger a los más vulnerables y esa es la realidad que nosotros estamos viviendo ahora mismo en Israel, nos llama siempre a estar vigilantes frente al mal, a proteger a los que son más indefensos entre nosotros. La gente habla de la sangre derramada aquí, pero pareciera que la sangre derramada del pueblo judío no cuenta. Se habla de que se obligaron a moverse 90 mil personas para acá, un millón de personas para acá, pero ¿por qué no hablan de las 200 mil familias que han sido obligadas a salir de sus propias casas en las fronteras con el Líbano, por ejemplo? Viviendo ahora mismo en casa de amigos, en hoteles. Hay que recordar el 7 de octubre. No lo podemos olvidar y lo vamos a recordar no porque guardemos rencor, no porque estemos fomentando el odio, no podemos olvidarlo para que no se vuelva a repetir ese escenario. recordamos este día no para promover el odio entre nosotros, para nada, no aleno, sino para ser sabios, para ser prudentes, para que no vuelva a darse esa situación otra vez. Y yo no quiero que olvides esto en este sur. El perdón nos permite sanar, el perdón nos permite sanar, pero el recuerdo nos permite protegernos. esta es una verdad como un templo, que no podemos pasar de vista nunca. Cuando tú perdonas, cuando tú perdonas, tú sanas, pero cuando tú recuerdas, tú te proteges, tú te proteges, te proteges. y en este aniversario no solo no solo conmemoramos el dolor, la tragedia, el sufrimiento, la muerte, la sangre derramada de niños, de mujeres, de ancianos, sino que también renovamos nuestro compromiso con la justicia y nuestro compromiso con la seguridad de nuestras fronteras y de la seguridad de nuestro pueblo israelí dentro y fuera de israelí. Miren, mis amigos, la paz podría obtenerse hoy mismo. Hoy mismo se podría obtener la paz en el Medio Oriente. si los extremistas islámicos que no representan al pueblo de Gaza, que no representan al noble pueblo árabe, si los extremistas islámicos renuncian al odio y a la cultura de la muerte, reconocen el derecho del pueblo judío a vivir en paz y seguridad en su tierra, le tienden la mano, aceptan la mano amiga que se les ha brindado y se les brinda constantemente para vivir en paz. Los unos con los otros tendremos paz inmediatamente en el Medio Oriente. Y el Ribi nos enseña a ser pacificadores, a buscar siempre la reconciliación, a buscar siempre el entendimiento. Si tú tienes una disputa, dice el Ribi, con alguien, oye, arregle la cosa en el camino sin tener que ir al tribunal porque si vas al tribunal lo más probable es que te van a poner la multa, te van a poner en la cárcel y no vas a salir de ahí hasta que pagues el último centavo. Sí, el Ribi no crea en cuentos. Si no te arregla, te van a poner en la cárcel y no vas a salir de la cárcel hasta que pagues el último centavo. Busca la reconciliación. Esa es la enseñanza del Ribi. Pero también nos advierte de la justicia. Bendecidos los que sufren por causa de la justicia porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tú no puedes seguir permitiendo que la injusticia siga impune. Perdonar no significa que el perdonar, el mal siga sin control, destruyendo nuestra civilización, destruyendo nuestros valores, destruyendo nuestra fe milenaria, destruyendo la preciosidad de nuestra cultura judeo-cristiana. Hay momentos en que recordar se convierte en un compromiso para que lo sucedido no se repita otra vez. Y el 7 de octubre no es solamente un día de luto para nosotros hoy. Es también y debemos convertirlo también en un día de compromiso, compromiso con la verdad, compromiso con la justicia y por eso tenemos que recordarlo. No podemos permitir que este día pase en el olvido porque hacerlo sería abrirle la puerta a los corruptos, a los terroristas de jamás para volvernos a golpear otra vez el año que viene, en dos años, en cinco años. Recordar no sólo para honrar a los que ya no están con nosotros, sino para tener presente que su sacrificio no haya sido en vano, no haya sido en vano. Y en este aniversario nos encontramos todos en una encrucijada. ¿Nos vamos a dejar consumir por el dolor o lo vamos a transformar en una fuerza que exalte la justicia y la esperanza? Miren, amigos, nuestro pueblo israel, nuestro pueblo israel desde sus orígenes ha sabido con la Yohasem sobrevivir y convertir el dolor en fuerza, convertir el dolor en fortaleza. Cada tragedia, cada ataque nos ha unido más, nos ha unido más a todo nuestro pueblo israelí. Cuando cae un judío, no cae un ortodoxo, no cae un liberal, no cae un secular, cae un judío. Y esto nos ha unido más, nos ha fortalecido, nos ha hecho recordar que nuestra unidad interna es nuestra mayor fuerza. Y por eso no podemos olvidar el 7 de octubre. No lo podemos olvidar. Hoy nos estamos enfrentando a una realidad dolorosísima. ¿Ok? Les voy a dar algunos datos fidedignos, fidedignos, que ustedes pueden corroborar por ustedes mismos. Desde el octubre 7 del 2023 a octubre 7 del 2024, hoy que les estoy hablando acá, 26.000 misiles han sido lanzados contra nuestro pueblo Israel, sin contar los atentados terroristas contra sinagogas, contra rabinos, contra figuras judías en el resto del mundo. 26.000 misiles desde Gaza, desde Líbano, desde Siria, desde Irán, desde el Yemen, incluso desde adentro de las propias provincias de Judea y Samaria. Las amenazas han sido constantes, constantes. Según los informes que hemos recibido de Israel, 13.200 misiles nos han tirado este año, solamente este año, no estoy contando lo anterior, solamente este año, desde el 7 de octubre hasta hoy, en 365 días, 13.200 misiles desde Gaza, 12.400 misiles desde el Líbano, 400 misiles balísticos desde Irán, 60 misiles destructivos desde Siria y unos cuantos desde el Yemen. En promedio, en promedio, para que tengas, podamos cuantificar qué es lo que está pasando. En promedio, estamos hablando de 541 misiles diarios lanzados contra la población civil de nuestro pueblo de Israel por esos enemigos que acabo de mencionar. 543 misiles diarios, diarios. ¿Qué país resiste eso? ¿Qué país soporta eso? ¿Qué país toleraría eso? Eso no es solo un número. Estamos hablando de que cada misil representa vidas amenazadas, representa familias destruidas, representa una nación que tiene que luchar por sobrevivir a una agresión brutal, salvaje, implacable, a una agresión de procurar cundir entre nosotros el pánico, cundir entre nosotros el miedo, disminuirnos, desmembrarnos, sacarnos los recursos que tenemos. La pregunta que surge ante esta realidad de 26.000 misiles en solo un año. Oiga, ¿cómo podemos hablar de perdón en medio de tanto dolor? ¿Cómo podemos equilibrar la necesidad de recordar estas agresiones sin caer en el rencor, en el resentimiento, en el odio que nos consuma? ¿Cómo podemos lograr esto? La Torah y nuestras tradiciones nos ofrecen una guía. Yo sé que no es fácil de seguir. No, no es fácil de seguir. No es fácil, pero no es imposible tampoco. No, no podemos olvidar esto. Por un lado, la Torah nos pide que perdonemos y por supuesto hay que perdonar. El perdón es un mandato divino que nos sana a nosotros mismos, te sana a ti, sana nuestro odio. Si dejamos crecer el resentimiento, si dejamos crecer entre nosotros las raíces de amargura, de sentimientos, de venganza, de retaliation, y no paramos eso. en un punto dado, ese mismo odio puede devorarnos y destruirnos a nosotros mismos. Sin embargo, el perdón no significa olvidar lo que ha sucedido ni permitir que los ataques de agresión continúen y que aquí no pasó nada y que no se paguen las consecuencias. Tienes que recordar que en la misma Torah que se nos ordena recordar lo que nos hizo Amalek también se nos recuerda que no es un acto de venganza, es un acto de protección, es un acto de justicia. Entonces, recordar los ataques, recordar las vidas que han sido afectadas, el sufrimiento que hemos venido soportando durante estos últimos 365 días de forma no es un acto de odio para nada. No es un acto de odio, pero es una advertencia, una advertencia que si me atacas, te voy a atacar, me voy a defender. Es una advertencia de que si me dañas mis hijos, yo voy a tomar acciones. Si tenemos que recordar para mantenernos alertas, para proteger a nuestra gente, para asegurar que el mal no prevalezca en nuestras fronteras ni adentro de nuestras propias provincias judías. Y así como la Torah nos pide que no olvidemos lo que nos hizo Amalek, podemos olvidar los 26.000 misiles que nos han tirado, 542 misiles todos los días, todos los días. Y este recuerdo es lo que tiene que motivarnos para actuar con justicia, saber defendernos, buscar la paz. Sí, vamos a buscar la paz, pero nunca, nunca a expensa de la injusticia, nunca a expensa de nuestra seguridad. Esa es la clave, amigos, ser pacíficos, pero también sabios. Esa es la clave, porque el perdón no significa debilidad, el perdón no significa blandenguería, el perdón no significa ignorancia. Podemos perdonar, pero al mismo tiempo estar alertas y estar preparados para defendernos. El perdón es poderosísimo, poderosísimo, el perdón es poderosísimo, siempre que venga acompañado con la responsabilidad de la justicia, no humillándola, no destruyéndola. no podemos permitir que aquellos que lanzan misiles contra nuestras familias, contra nuestros círculos infantiles, contra un estadio, un campo de fútbol, sigan haciéndolo, sin enfrentar las consecuencias de sus actos. La justicia y la protección son actos de amor para nuestro pueblo israel. Y hoy les invito a recordar el 7 de octubre, recordar los miles de misiles que han caído sobre nuestra tierra, recordar nuestros muertos, recordar nuestros asesinatos constantes a sangre fría, amigos míos, a sangre fría, como acaba de ocurrir en estos días, un islámico extremista que, como dije, no representa al noble pueblo árabe, no lo representa, pero son terroristas, se metió en la estación de buses en Jerusalén, la estación de tren en Jerusalén, mató un montón, hirió otro montón, civiles, gente noble, trabajadores, sencillos, chicos, chicas, que están allí, a sangre fría. No podemos, no podemos guardar rencor, pero nadie nos puede evitar que tengamos el compromiso de proteger nuestra nación y de proteger nuestras familias. Perdón y recuerdo no son enemigos, tenemos que recordar para estar preparados y perdonar para no caer en el odio que destruye nuestra propia humanidad. Para, 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 por un lado no consumirnos nosotros mismos y por otro lado proteger la justicia para que el mal no prevalezca. Pero yo me pregunto, y quiero, quiero, quiero que tú te preguntes conmigo, ¿qué país civilizado hoy en día soportaría que desde su frontera le lancen 542 misiles todos los días a sus familias, a sus, a sus ciudades de civiles? Y él, yo no sé en qué país tú estás en este momento escuchándome, no sé, puede que sea en Colombia, puede que sea en Venezuela, puede que sea en México, Estados Unidos, en Perú, en Chile, en Argentina, puede ser en Japón, puede ser en Kuwait, puede ser en Israel, puede ser en España, en cualquier país donde tú te sitúes. Trata de imaginarte que el vecino país que está a tu lado te esté lanzando 542 misiles todos los días. Imagínate, ¿qué harían los dominicanos si desde el país vecino le lanzan 542 misiles todos los días, señores? ¿Qué harían los países de la OTAN? Vamos a poner esto para que podamos magnificar lo que se trata. Israel es un país pequeñito, con apenas 26 mil kilómetros cuadrados, amigos. Cuando suenan las sirenas y las alarmas, nuestros muchachos, nuestros niños, tienen menos de tres minutos para esconderse en un refugio y si no lo hacen se ponen a la muerte. Menos de tres minutos para encontrar un lugar donde refugiarse. Pero, ¿qué harían los países de la OTAN, por ejemplo, si Rusia lanzara 542 misiles diarios contra cualquiera de nuestros miembros? O, al revés, ¿qué haría Rusia si desde cualquier país de la OTAN le lanzan sobre Moscú, por ejemplo, 542 misiles todos los días? Lo que estoy tratando de decirte esto, ¿qué país del mundo puede tolerar eso? ¿Qué país del mundo? Sin embargo, Francia le pide a Israel restricción. El secretario general de las Naciones Unidas le pide a Israel restricción. Le pide a Israel que cese al juego. Le piden a Israel que no siga atacando a los terroristas jamás. Incluso la autoridad mayor del ejército de los Estados Unidos pidiéndole a Israel que si va a atacar a Irán que lo haga medidamente, que se cuide de no destruirles sus plantas nucleares. ¿Te imaginas esto? lanzándonos 541 misiles todos los días. En proporción 542 misiles todos los días. Y debido a la condición ética y moral que vive el mundo ahora, yo quiero recordarte algo sumamente importante. Y mira, te lo digo de corazón, si esto es lo único que tú recuerdas de todo este Shihur que te estoy compartiendo hoy, valió la pena todo el esfuerzo hecho para que este mensaje llegue a tu corazón. En estos tiempos convulsos que estamos viviendo, en estos tiempos de violencia, en estos tiempos de conflicto, es fácil caer en la tentación de equiparar a ambos lados en la lucha. de rechazar el ataque al que ataca, al atacador, como al defensor. De poner en la misma balanza al terrorista que ataca contra una democracia que se defiende. Declaraciones como condenamos la violencia de jamás a Israel por igual y que haya cese al fuego y la paz. Fíjate, condenamos la violencia de jamás a Israel. Esto es una tragedia. Esto es una tragedia. Esto es una tragedia. Sí, no, no, no es lo mismo un niño que muere a mansalva, a sangre fría, intencionalmente. No, no es lo mismo. Miren, a ver cómo te lo digo. Toda guerra es una tragedia y toda muerte es una guerra. Es una tragedia. Es, es una tragedia. Es una vergüenza para la humanidad. Toda muerte es una tragedia. Especialmente si son civiles. Mucho más si son niños. Pero no es lo mismo un niño que muere a mansalva a un niño que muere porque es usado como escudo humano por un terrorista. La diferencia es abismal, abismal. es la diferencia entre la cultura de la vida y la cultura de la muerte. Entonces, decir, por ejemplo, como lo escuchamos en algunos que hablaron en la reciente terminada sesión de las Naciones Unidas acá en New York, escuchar a algunos líderes mundiales decir condenamos la violencia de Hamas e Israel por igual. Condenamos la violencia de Hamas. Let me be clear. Esa es la palabrita que usan, ¿no? Let me be clear. Debe ser claro. Condenamos la violencia de Hamas y de Israel por igual. Eso es una falsa ética. Es una falsa ética. Tú no puedes poner en el mismo nivel al agresor y al agredido. Tú no puedes poner en la misma balanza al terrorista que ataca y al demócrata que se defiende. Porque cuando tú haces eso, tú distorsionas la realidad y tú diluyes la responsabilidad moral que hay en este conflicto. Mis amigos, no nos podemos equivocar acá jamás en Hezbollah, tanto como el gobierno de Irán en este momento y su proxis en Siria y en Yemen. Son organizaciones e instituciones terroristas. terroristas reconocidas, sí, por nuestro país, por Estados Unidos, por la Unión Europea internacionalmente. No puedes tapar el sol con un dedo. Y estas organizaciones terroristas actúan con el propósito explícito, explícito de destruir al pueblo judío, de destruir el Estado de Israel, de causar el mayor daño posible a la población civil judía dentro de Israel y fuera de Israel. Sí, estamos hablando de ataques deliberados, lanzando misiles, 541, 542 misiles todos los días a nuestros pueblos, a nuestras ciudades, buscando sembrar el terror, el pánico, matar indiscriminadamente y por supuesto buscar desestabilizar toda la región del Medio Oriente. Prácticamente estamos ya en una tercera guerra mundial. Si algo no sucede que rompe estos nexos terroristas hoy mismo, ahora mismo, en esta misma semana. Es una agresión intencionada lo que estamos viendo acá, diseñada para infligir el mayor dolor posible, el mayor daño posible, la mayor humillación posible. Y estos ataques de 541, 542 misiles diarios no es una defensa, no es una defensa, es un ataque deliberado. Tener la osadía que ha tenido el representante de Irán en el Consejo de Seguridad decir que este ataque de Irán es un acto de defensa de Irán. Espérate un momento, ¿defensa de qué? ¿Cuándo Israel te ha atacado? ¿Cuándo han entrado los soldados judíos en la tierra de Israel para destruir al pueblo de Irán? Nunca. Esto no es una defensa, es un ataque deliberado. Y por otro lado, cuando Israel responde a estos ataques, lo hace para defender a su pueblo. Israel no ha hecho esto para quedarse con el territorio de Gaza. No es eso, para nada. No nos interesa Gaza, no nos interesa una pulgada de tierra de Siria, no nos interesa una pulgada de tierra de Jordania, ni mucho menos del Líbano. No nos interesa eso. De hecho, la Torah lo prohíbe, lo prohíbe, lo hace para defender a su pueblo, para salvaguardar salvaguardar la vida de nuestros ciudadanos, para proteger nuestras fronteras, es decir, nuestra soberanía nacional. Israel, como cualquier nación, tiene el derecho y tiene la obligación moral de defenderse de aquellos que buscan su destrucción. Y entonces, estas acciones defensivas de Israel no son nunca, ni lo podrán ser nunca, equivalentes a los ataques de los terroristas. Porque, mientras jamás apunta deliberadamente a civiles, Israel toma medidas, medidas para minimizar el daño a la población civil. Oiga, en una guerra, piensen esto, en una guerra, en cualquiera, olvidemos de Israel del Medio Oriente, en una guerra, ¿qué parte involucrada en una guerra le avisa al enemigo dónde va a atacar? Todo lo contrario, ataca por sorpresa, sin avisar. Israel no hace eso. Israel manda millones de mensajes de textos a la población civil, tanto en Gaza como en Líbano. Salgan de esos lugares, porque ahí se esconden terroristas, hay armas, hay misiles. Vamos a destruir eso. Salgan de ahí, salgan por su vida, huyan, no estén en esos lugares. Manda panfletos en el idioma que la gente en tierra puede entender. para minimizar el daño de la población civil. A veces, tristemente, se producen víctimas no intencionadas, entre otras cosas, por lo que todo el mundo sabe, las tácticas de jamás y jezbollah de operar desde áreas civiles directamente pobladas. porque cuando tú pones misiles en una escuela, cuando tú pones misiles en una mezquita, cuando tú pones misiles en un hospital, cuando tú pones misiles en una guardería infantil, cuando tú pones misiles en los garajes de un edificio multifamiliar, tú intencionalmente estás convirtiendo esos lugares en un punto de guerra, en un punto militar. Ya no es más una, 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 un área civil, tú lo has convertido en un área militar. Y eso es lo que vemos que hace jamás. Apunta deliberadamente a civiles, toma Israel medidas para minimizar el daño a la población civil, en ocasiones tristemente hay la muerte de personas no intencionadas, para nada intencionales, debido a esas tácticas, la mayoría de las veces, debido a esas tácticas de jamás de operar desde áreas civiles directamente pobladas y no permitirle a los civiles huir y escapar por sus vidas. No permitir, usarlos como escudos humanos, como tú haces en esas circunstancias. Esa es la diferencia fundamental, que no podemos, no podemos perder de vista. Hay uno que ataca, es un terrorista, hay otro que se defiende, que es un demócrata. Entonces, equiparar ambos bandos, es una injusticia que ignora totalmente el contexto y las intenciones detrás de esas acciones. Miren, las leyes internacionales, las leyes internacionales permiten la defensa cuando una nación es atacada. y eso es lo que Israel está haciendo. Una falsa equivalencia desmoraliza a las víctimas y legitima las acciones del agresor. Y eso es exactamente lo que estamos escuchando en varios discursos en las propias Naciones Unidas. Entonces, al rechazar la violencia de ambas partes por igual, como ha pasado en estos discursos de las Naciones Unidas, estamos sugiriendo implícitamente que no hay distinción moral que no hay distinción moral entre el terrorismo y la defensa legítima. Tú tienes que saber que sí hay distinción, que sí hay distinción. Y es por eso que hoy quiero pedirles a todos que recordemos con mucho respeto esta desgracia, esta tragedia que ocurrió en nuestro pueblo. Invito a cada uno de nosotros a recordar y recordar con responsabilidad a perdonar, sí, a perdonar con sabiduría, pero seguir trabajando por un futuro de paz y de seguridad para nuestra nación y para el mundo que este 7 de octubre nos inspire a ser mejores, a estar más unidos, a estar más comprometidos con la justicia sin perder de vista la esperanza que nos ha guiado a lo largo de nuestra historia. y quiero pedirte que nunca olvides esto, el recuerdo como el que estamos haciendo hoy del 7 de octubre es un acto de justicia y por lo tanto la acción es nuestra respuesta, que el legado del 7 de octubre sea un compromiso para renovar la paz la seguridad y el bienestar de Israel y del mundo. Que nunca olvidemos que nuestra respuesta a este ataque terrorista se convierta en una en una en una columna de fortaleza que aprendamos que esa fortaleza reside en nuestra capacidad de aprender del pasado para poder construir un futuro mejor para las generaciones que vendrán y que este shiur te sirva como un punto de referencia para mantener ese equilibrio entre perdonar y recordar entre perdonar y no permitir el abuso y la injusticia de eso se trata que el eterno tenga en gloria las almas de todos nuestros muertos que han caído por estos ataques terroristas desde el 7 de octubre hasta este día y que el eterno que es bueno permita que el hombre entienda que todos somos hermanos que la paz es posible y que empieza por cada uno de nosotros que el eterno que es bueno nos envía Mashiach ben David pronto y en nuestros días amén amén que la paz